Hola gente como estas? Bienvenidos a un nuevo video Ayer, hoy es sábado no? Osea estoy grabando este video un sábado 18 de diciembre Ayer viernes salí Antes de ayer jueves salí Osea estoy durmiendo para el reverendo culo Mis ganas de hacer este video son las mismas ganas De ah, esta re preciada boludo Bueno nada, como ven en el titulo Hoy vamos a hacer el story time de cuando me hackearon Todas mis redes sociales Tipo, literalmente, osea Hackearon entre comillas Porque yo basicamente le regalé mis cuentas al hacker boludo Tipo, si, osea Como te podes esperar algo Con esa cara boludo Si, me hackearon todo, le regalé las cuentas Osea literalmente el hacker vino y me dijo Me das las cuentas, yo le dije si, tipo toma Mis contraseñas, mis codios de seguridad Osea literalmente le di todo Pero de todo eh, tipo No es que, le dije bueno tomarlas de instagram No, no reina Por poco no le doy la llave de mi casa para que entre Y me cague un tiro, bro Literal Pero bueno, vamos a empezar con este story time Bueno, basicamente les voy a contar como fue Es muy gracioso, me da pena contarlo Porque soy tan piloto Me da como pena, osea siento que Después se me van a cagar de risa en la cara Pero bueno, les voy a contar Porque es algo que me paso Para ponerlos en contexto Yo arranque con tiktok Más o menos 2018, ponele Pero no era full, osea Era cuando era musically, tipo imagínense Era el tipo así, uno viveíto, estaba aburrida El pedo Y bueno, en 2019 De esto podemos hacer un story time también si les copa Yo soy de Buenos Aires Tipo de la provincia de Buenos Aires Y yo me postule como Reina provincial del estudiante Y bueno, tuve la suerte De poder salir delicta, que se yo No, no, para, porque estoy contando esto, que tiene que ver con Ah, ya se porque lo estoy contando Ah, y bueno, y cuando gané, tipo Después tenías que ir a otra provincia A competir tipo nacionalmente con las demás provincias Que se yo, entonces yo ahí aproveché Y tipo, esto era 2018, no, no, osea Literalmente no tiene que ver, porque estaba contando eso Bueno, supongamos que lo sigo contando Pero no se porque lo estoy contando Bueno, entonces fui, que se yo Y ahí, tipo, aproveché a hacer una banda de video Tipo, yo me re divertía Ah, no, 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 no se porque lo estoy contando Osea, no, no Paren, déjenme Osea, literalmente no se porque lo estoy contando Porque a mi me hackearon todo en 2019 Flaca, que tiene que ver lo que hiciste en 2018 Si quieren también les cuento cuando nací boludo Bueno, yo que se yo, yo hacía videos para TikTok, ponele Osea, yo tenía un par de seguidores Tenía 366 mil Igual si, tipo, tenía 366 mil seguidores Y nada, tipo, yo estaba re contenta Porque es una banda Y una vez, eh, yo veo mi mail Me llega un mail de TikTok Diciéndome que me querían verificar Y ponele que haya sido eso un lunes que me lo mandaron Y yo le di pelota, tipo, dije Bueno, luego vamos adelante Y no se, ponele el jueves, por decirte Yo estaba por irme a dormir Y, no se, eran las 2 de la mañana Y yo me tenía que levantar a las 7 Porque tenía que ir a la escuela Todo eso en 2019, osea, yo iba a quinto Y entonces, eh, ponele ese jueves Vamos a poner que era un jueves Eh, yo estaba poniendo a dormir, que se yo Apago todo, osea, literalmente apagué todo Y viste cuando te pones a pensar Cuando te cerras los ojos Y dije, uh, que piola Si me verifican la cuenta Que no se que, pum, ojos abiertos Pum, abro el mail Bueno, a partir de ahí, fue la peor decisión que tomé en mi vida Entonces, bueno, busco el mail Porque estaba un toque más abajo Lo abro, que se yo Entonces, tipo, me pedían Esto, me habían mandado un mail para verificarme la cuenta Y yo, para verificarme la cuenta Y yo, tipo, dije, bueno, osea 366 mil seguidores No es un numero muy bajo, tampoco muy alto Pero, osea, era algo Creíble si me lo querían verificar Y bueno, me mandan y yo, tipo Si, osea, quiero que me la verifiquen Entonces, que, que hace el hacker Ah, me pide todas las cosas Osea, me dice, ehm Ven acá, este mail dice Para verificar tu cuenta, escribe este código en TikTok Que era un código random Y me ponía, tipo, boludo, era re creíble encima Porque ven, tipo, de TikTok Este código cauca en 48 horas Centro de ayuda de TikTok, boludo Yo, con 15 años, estaba re emocionada Y veía todo eso y dije Oh si, tipo, esto es re real Encima decía, es un correo generado automáticamente Las respuestas enviadas a esta dirección de correo No, no, no se revisan Tipo, boludo, what the fuck, quien hace todo eso Osea, lo hicieron muy piola, ¿me entendés? Entonces, nada El hacker me pedía las contraseñas, todo Y yo se las di, osea Decía, ehm, bueno Pasame tu nombre de usuario y tu contraseña Y yo, chucha chicos, osea Yo se lo regalé, osea Literalmente le regalé mi cuenta Y le ponía, no se, el nombre de usuario se le va a mi Contraseña tal, tal, tal Y después, no se, el chabón Después me pone, ay Me dice, y como tenés el mismo nombre de usuario Escuchen esto, escuchen esto Osea, como tenés el mismo nombre de usuario En TikTok, en Instagram Te podemos verificar las dos Yo, feliz, osea Yo, chucha, iba, osea Yo sí quiero que me verifiquen las dos Y yo, viste, estaba en mi salsa, boludo Tipo, yo, sí, sí Y acá me dice, ves, y tipo Miren el asunto, cuenta verificada TikTok, yo estaba chucha, boludo Yo estaba en un cumple, bueno, correcto Tu cuenta está entrando en revisión ahora mismo Por favor, responde esto con datos reales Únicamente Paren, encima en una Me acuerdo que en un mail me habían mandado una palabra Que era con tremenda falta de ortografía, boludo Como si te digo Me habían puesto, ehm Ahora no se me ocurre una palabra Pero una palabra que vos decís, osea Si realmente sos de TikTok No podés escribir para el culo, ¿entendés? Entonces me pedían usuario de Instagram Correo, osea, con el correo que yo me había registrado en Instagram Y contraseña Y entre paréntesis Últimas tres claves Osea, por si vos le pasabas una contraseña Que nada que ver, ¿entendés? Últimas tres contraseñas Y número celular Y mi nombre completo Entonces, tipo ¿Qué hicieron? Bueno, le hicieron muy piola ¿Por qué? Porque si yo quería entrar a TikTok Y sabía que me habían hackeado porque no podía entrar Osea, viste cuando Osea, vos directamente pones Cambiar contraseña Y se te genera un mail Para que vos la puedas cambiar Entonces la hicieron muy piola Osea, yo ni siquiera tenía acceso a mi mail ¿Me entendés? Como para Como para querer cambiar la contraseña O para querer Que Hacer que salgan de mi cuenta Entonces, nada Yo Chocha Después Para todo esto Me pedían ¿Vieron que Instagram? Tipo, tienen Tiene los códigos de respaldo Que por si no podés entrar con la contraseña Creo que Claro Osea, tiene estos códigos Que son de respaldo Que son códigos de recuperación Y me los pidieron también Que eso es Tipo, algo re privado Boludo Tipo, los códigos son tuyos Por si vos no podés entrar a tu cuenta Me los pidieron ¿Y yo qué hice? Captura de pantalla Pum Al hacker Te lo mando Te lo doy Osea Que más que, querés un riñón Me lo saco y te lo mando por correo argentino Boludo Ya, no sé Para todo esto Tipo, ah Para todo esto ya eran, no sé Boludo, eran como las 2 y pico de la mañana 3 Para todo esto Yo quería entrar a mi Instagram Y me decía Como que un usuario está tratando de entrar Me ponía, osea Que era peligroso Que no era yo Encima era Creo que era de China, boludo Una ubicación así ¿Y yo qué hice? Si, soy yo Le puse Osea, porque yo dije Bueno, deben estar queriendo entrar a mi cuenta Para verificarme Osea Yo ahora que lo veo Ahora Es totalmente ilógico Pero imagínense A la madrugada Yo, con 15 años Que quería tener la cuenta verificada Boludo, yo le regalé todo Le dije, vení Osea Haceme lo que quieras Osea Bueno y nada Tipo, les pasé los códigos Que se yo Y después Instagram Me manda Un mail Y me pone Hola celebambio Porque ese era mi nombre de usuario Alguien intentó iniciar en tu cuenta de Instagram Si ha sido tú Usa el código siguiente Para confirmar tu identidad Y si no ha sido tú Cambia la contraseña Y ahí ya no me dejaba Y ahí ya no me dejaba Tipo Entrarme, ¿entendés? Tipo, ya está Yo para todo esto como que no caía Yo estaba desesperada Porque no me dejaba entrar a mi cuenta Encima, más allá de la cuenta Eran mensajes O fotos O cosas privadas Que eran mías Que se yo boludo Quien estaba del otro lado ¿Me entendés? Tipo, tenía 15 años Tampoco que Tenían Pero eran cosas privadas ¿Me entendés? Entonces, nada Yo lloraba Y después, miren Miren el nombre que le pusieron a la cuenta Era... Ah, porque Instagram Tipo, me manda un mail Ah, para todo esto Hasta que yo caí Que tenía que cambiar la contraseña del mail Tardé 3 horas Creo, o sea Los hackers estaban Comiendo frío con tuco, más o menos Cambiaron el nombre a Princesa1234pines Literal ¿Qué es lo que vos decís? Bueno, para todo esto Yo llorando Depresiva Dramática Porque, a ver Si hay algo que yo soy Es dramática Y exagerada Pero bueno, en este caso Tipo, eran mis cuentas La puta que me parió Ah, para todo esto Eran como las 4 y pico de la mañana Yo llorando Voy a la pieza de mi mamá Mi mamá ¿Qué se puede imaginar? Mi mamá Que yo la despierto llorando A las 4 de la mañana No sé Vendró alguien a robar Igual, bueno, medio parecido Hasta que le expliqué Que me habían hackeado Las cuentas Hasta que Entendió Porque estaba re dormida Que me veía a mí llorando Ya que no sabía qué hacer Y bueno, después me pedían fotos Para validar mi identidad Miren mi cara Después de llorar A las 4 de la mañana Tipo, y bueno, el documento al lado Pero, nada boludo ¿Ven? Esta era mi cuenta Tenía 28.000 seguidores Ah, bueno, después tipo Los seguidores en esta cuenta Me fueron bajando Yo para todo esto Me hice otra cuenta Porque dije O sea, no puedo perder el tiempo ¿Me entendés? No sé, hago que me la denuncien ¿Qué se yo? No sé No sé Además de llorar ¿Qué hago? Y bueno, nada El otro día voy a la escuela Encima le cuento a mis compañeros Porque mis compañeros estaban tipo Eh, eh Tanto el tiempo jugando a los jueguitos Y yo digo, bueno, ayúdenme ¿Qué puedo hacer? No sé, la verdad que eso es una pelotura tremenda Como, mierda Si se puede pasar por la cabeza Darle la contraseña a alguien ¿Me entendés? No hay chance que eso se pueda pasar por la cabeza Y yo, sí se puede pasar por la cabeza Pero, nada, bueno, fue muy feo Después tipo, viene mi primito Que tenía 10 años, 11, ponele me dice Celia me dice, pero para que te verifiquen la cuenta No, no te tienen que pedir ninguna contraseña Yo sí, tipo, él sabía y yo no Tipo, quería entrar a Twitter A Twitter que no le había pasado la contraseña No podía entrar a Twitter ¿Me entendés? ¿Me entendés? Ah, tipo Bueno, igual yo pelotuda tenía la misma contraseña en todos lados Entonces, claro, el hacker no era pelotudo Claramente no era pelotudo Y... Y nada, bueno, me hackeó Twitter también Pará, yo tenía un caso tremendo De que me hackeé ¿Cómo es esto? El... Apple ID Tipo, la cuenta del celular ¿Me entendés? Yo le digo, ahora me hackean esto Tipo, me muero Porque ahí me hackean el celular en sí No puedo hacer nada Entonces yo rogaba, rezaba Bueno, para todo esto me hice una cuenta nueva Que se yo Y después, tipo Yo dije Literalmente dije Ya está O sea Lo que yo pensaba en mi cabeza Era... Que las 362 mil personas que yo tenía Tipo, bueno Ya está O sea, fue una etapa Fue un sueño Por así decirlo Ahora ya está Ya está Ya no hay nada más Porque yo me hice la cuenta ¿Y qué? ¿Iba a volver a subir videos de cero? Tipo, era como que estaba totalmente resignada No, no No había chance Y... En Instagram, tipo Menos, o sea En Instagram De por sí Es mucho más difícil crecer que en TikTok Entonces tipo Bueno, que me siga mi familia Mis amigos Y ya está O sea No, no... No me interesa Yo creo que sí estaba re enojada Pero bueno, nada Qué sé yo Esto fue en agosto Me hice la cuenta en TikTok Qué sé yo No subí nunca más nada Y en octubre Yo tenía bracket Y en octubre Me lo saco porque Por un evento Por una ocasión muy especial Ah Y... Te ves re linda Tipo, te sacan los brackets Tipo, que me lo habían sacado por una semana Pero bueno, no importa Nada, me lo sacaron Y yo dije Bueno, grabo un videíto Ah Y literalmente creo que Que usé Escuché en un audio Que era de lit Tipo, y lo grabé así nomás Boludo, what the fuck Tipo, empezó a tener likes Y empezó a decir Sele, tipo Vuelve a hacer videos O empezó a subir videos Te extrañamos Y yo como... ¿Qué? Tipo, no había sido todo un sueño Tipo, ahí me re impresionó mal Y... Bueno, como no tenía los brackets Aproveché y hice dos o tres videos más Vi que había ido muy piola Pero para todo esto Ya era octubre, ¿me entendés? Me habían pasado dos o tres meses Y... Y ustedes, tipo, no sé Como que me salían reconociendo Y fue como re lindo Que... Bueno Tipo ¿Por qué no? Ah De todas maneras, tipo No empecé a hacer videos Todos los días Porque era como que No caía, ¿me entendés? Tipo No, no, como que ¿Por qué me están reconociendo? ¿Por qué quieren que haga esto? O sea Perdí todos mis seguidores No hay chance Que los vuelva a recuperar Era como todo Horrible, boludo Yo lloraba Y... Y... No, creo que en el verano Fue que ya era 2020 O sea, el año pasado Me fui de vacaciones Y empecé a hacer videos Y qué sé yo Y... Boludo, re lindo Tipo Porque empezaron a viralizarse Empezaron a asumir seguidores Me fui de vacaciones Y... El año pasado fue cuando Me pidieron mi primer foto Boludo, yo estaba comiendo una hamburguesa Tipo, imagíname a mí Comiendo una hamburguesa Con papas Tipo, yo estaba así Disfrutándola Y viene una nena Yo estaba de al lado del vidrio Viene una nena Y me toca el vidrio Y yo... Ah, tipo Y una foto, boludo Ahí fue re loco O sea, fue re contra lindo Y... Y nada Y bueno, ahí empecé Y bueno, en pandemia Que ahí ya creo que La mayoría ya me conocía En pandemia fue cuando Todo el mundo usaba tiktok Y bueno Y ahora, boludo Somos 5 millones, boludo What the fuck Y estoy verificada Pero bueno, nada Esa fue mi experiencia Tipo, encima Cuando me dijeron Para verificarme Yo estaba así No quiero Ah, tipo Pero quiero estar sin verificación Pero no, tipo Ahí aprendí Que... Que no, no Tenés que pasar ninguna contraseña Para verificar Y ustedes no pasen nunca Una puta contraseña, boludo Tipo Yo la re sufrí O sea, la sufrí mucho Pero... Pero bueno, ahora ya estaba Para reírme Para contarlo Y... Para nada Para aprender también de eso Así que... Nada, bueno gente Esa fue la idea Espero que les haya gustado Acuérdense de suscribirse, darle like Y activar la campanita Síganme en todas mis redes sociales Por favor Y la de Tese que se rompe editando Así que bueno Nos vemos en el próximo video Bye Bye